filosofía aquí y ahora la sociedad de lo uno es lo más antidemocrático carácter estados unidos es el centro del poder comunicacional para crear guerras hay que enloquecer a la población que ser a la población macarty no crea la paranoia es fruto de la paranoia la centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación los oligopolios a su vez necesitan del poder comunicacional muchas repeticiones crear el miedo no quiero ser pensado no quiero que me piense no quiero ser dominado o manipulado quiero pensar mis propias ideas tomar mis propias decisiones filosofía aquí y ahora poder mediático macartismo y marcianos una de las cumbres del poder 1 coyuntura mundial de posguerra estamos en el final de la segunda guerra mundial ahí ubicado en 1945 se va a iniciar la guerra fría como se va a iniciar la guerra fría como creen ustedes que se inició la guerra fría miren la guerra fría se inicia cuando estados unidos tira las bombas atómicas sobre hiroshima y nagasaki la excusa fue que se tiraron para terminar con la guerra con la segunda guerra mundial pero en verdad se tiraron para amenazar al poder soviético y decirle claramente miren lo que tenemos esta guerra nueva que se inicia entre el comunismo y el capitalismo se inicia con nosotros los capitalistas mostrándoles a ustedes lo que tenemos las bombas nucleares que tenemos y hasta qué punto somos capaces de tirarlas sobre ciudades abiertas ciudades de civiles no eran necesarias estas dos bombas atómicas ya los vuelos incendiarios del general cartis le mey que eran al con durísimo mataban 100.000 civiles japoneses por noche y cartis le mey se indignó por esas bombas también dwight eisenhower macarthur los generales norteamericanos de la vieja camada digamos que dijeron no se pueden ganar las guerras matando mujeres y niños pero no fueron para ganar la guerra la guerra estaba ganada fueron para avisarle a la unión soviética tenemos esto iniciamos esta guerra fría mostrándoles lo que tenemos el conflicto que define la guerra fría es el conflicto entre oriente y occidente hay una bipolaridad hay una bipolaridad que está definida porque inmediatamente la unión soviética tiene bombas atómicas en aquel momento estados unidos y la urs eran los dos únicos bloques que tenían bombas atómicas y esa es la guerra fría estados unidos sabe que los soviéticos están intentando la conquista lo que llaman la conquista del mundo por supuesto es el comunismo se presenta como una ideología que tiene que expandirse a partir de todo el mundo y en todo el mundo pone sus partidos sus simpatizantes sus militantes y esto es una amenaza muy grave para los intereses de los estados unidos entonces deciden deciden largar una guerra contra la expansión soviética vamos a impedir que los comunistas se apoderen del mundo entonces cómo luchar contra esa amenaza cómo hacerle sentir a los ciudadanos que la amenaza soviética no es algo lejano sino que es algo que está entre nosotros y aquí entra sí el gran elemento de la paranoia el gran elemento de la paranoia está descrito formidablemente en la novela de Herbert George Wells la guerra de los mundos que es una novela de principios del siglo 20 en la primera página yo se lo voy a contar Herbert George Wells dice sin que la raza humana lo supiera éramos observados desde hacía mucho tiempo por seres extraterrestres que querían conquistarnos y que eran mucho más inteligentes que nosotros y que estaban dispuestos a invadirlos porque al ser más inteligentes que nosotros tenían más poder bélico que nosotros y nosotros vivíamos inocentemente sin saber que estábamos siendo mirados observados por un poder mucho más enorme que el nuestro volvemos cuando terminó la guerra en estados unidos surge un cine de denuncia realista muy valioso y también patriótico pero no patriotero sino muy bien elaborado honestamente elaborado conmovedor en algún aspecto cuando uno lo traslada al propio país de uno y dice esto esto me gustaría que se realizara en mi país la película principal está dirigida por William Wyler y es los mejores años de nuestras vidas que es una película interpretada por los grandes actores de la época Frederick March Mirna Lloyd Dana Anderson y mi amada Virginia Mayer que hace de una rubia que engaña a su marido hace de mal a mí me encantaba cuando hacía de mal otras películas se realizan contra el antisemitismo el odio es ciego con Richard Whitmer encrucijada de odios con Robert Ryan acuerdo entre caballeros con Gregory Peck y las películas de Vox grandes películas que denuncian la mafia del Vox que denuncian la crueldad del Vox la más gigantesca de todas vaya a su videoclub pídala está ahí entre las películas clásicas está está en internet se llama The Set Up el luchador con Robert Ryan dirigida por Robert Weiss es conmovedor y Champion el campeón con Kirk Douglas y Buddy and Soul cuerpo y alma también formidables películas que denuncian la crueldad del Vox un cine de denuncia ahora bien a Estados Unidos a la derecha de Estados Unidos a los republicanos y a los demócratas que siempre andan por ahí esto no les gusta nada es una amenaza para Estados Unidos Estados Unidos no puede en estos momentos en que es atacado por una potencia como la Unión Soviética no puede en estos momentos darse el lujo de hacer un cine de denuncia en su propio territorio entonces aparece la figura nefasta nefasta del senador Joseph McCarthy que surge en tanto la necesidad de Estados Unidos de responder a la paranoia que ya se ha creado en su pueblo McCarthy no crea la paranoia es fruto de la paranoia la paranoia la crean los medios de comunicación y que dicen los medios de comunicación los comunistas están entre nosotros entonces eh McCarthy comienza a perseguir sobre todo a gente de Hollywood para demostrar que es en Hollywood en las películas de Hollywood en las que están infiltrados los comunistas y hay cosas realmente patéticas porque durante la guerra Hollywood hizo muchas películas prosoviéticas porque eran amigos de los soviéticos si eran amigos de los soviéticos como no iban a ser películas prosoviéticas la más famosa y estúpida de todas es Sombras bajo la nieve eh Song of Russia en la que eh Robert Taylor hace un director de orquesta que viaja a la Unión Soviética para dirigir un concierto de Tchaikovsky y dirige el concierto para piano de Tchaikovsky quien será el pianista bueno es una chica hermosa por supuesto esto es Hollywood no iba a ser un pianista feo o o un hombre no hoy sería un hombre y tendríamos una hermosa historia gay quizás pero en ese momento no era Susan Peters una actriz que pasó sin pena ni gloria pero que aparentemente tocaba muy bien el concierto número uno de Tchaikovsky el director y la actriz se enamoran y en determinado momento cuando los nazis invaden la Unión Soviética quien aparece en las pantallas de una película de la Fox Joseph Stalin señores ni más ni menos parece perfectamente caracterizado anunciando que los nazis han invadido el santo suelo de la patria rusa y eso lo produce Hollywood y se distribuye como una película de propaganda bueno después lo quieren arrestar a Robert Taylor McCarthy dice esa película es comunista no pero vea la hicimos durante la guerra para ayudar a nuestros aliados es comunista dice McCarthy y Robert Taylor se asusta tanto que va a declarar ante los tribunales antinorteamericanos y denuncia a todo Hollywood todos son comunistas menos yo yo a los comunistas los puedo oler y Adolf Menjou otro actor también dice yo a un comunista lo puedo oler oler de lejos entonces estas ideas de McCarthy que la prensa recoge buscan crear la paranoia y el terror en la comunidad para que para manipular la comunidad para llevar a todos a que sientan que los comunistas están entre nosotros volvemos 3 la invasión extraterrestre la exageración de las noticias es propio de la acción comunicacional si algo ocurre por pequeño que sea hay que hacer una bomba de eso así este la gente se asusta la paranoia entra hay un pequeño robo bueno que sea como el robo a Ford Knox este más o menos esto es lo que ocurría en Estados Unidos con los comunistas y hay algo hay algo muy genial que que hace McCarthy o que le acerca seguramente alguno de sus amigos de Hollywood Darryl Sanuk Samuel Goldwyn Gary Cooper los que los que delataban a sus compañeros en los interrogatorios de anticomunistas hay un paralelismo entre marcianos con comunistas se empiezan a hacer películas de ciencia ficción en la cual los marcianos son los comunistas los marcianos vienen de afuera y se infiltran esto me suena bastante bueno no importa al 73 el regreso de Perón los infiltrados todo eso que es de triste memoria para mí pero bueno este el infiltrado es realmente el enemigo porque el infiltrado es el que se mete entre nosotros para irnos devorando desde adentro el afuera el afuera es siempre el lugar desde el que viene el invasor porque creen ustedes que se dice judío piojoso no es por nada que tenga que ver con la higiene ni porque los judíos no se no se limpien como uno le dice a alguien sale eso es un piojoso como diciéndole eso es un roñoso no 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 el piojo es como la garrapata un insecto que se instaura en un lugar que no es de él pero que va a vivir a expensas de él si quiere lo repito pero es fundamental el piojo es ese bicho que se le mete a los chicos en la cabeza y vive vive de la cabeza de lo que saca de la cabeza de esos chicos es decir el piojo y la garrapata viven de los lugares en los que se meten todos los judíos decía Hitler vienen a entrar en Alemania para robarnos Alemania y decía eso como son tan inteligentes nos la van a robar y ahí creaba el miedo entre los alemanes uy no los judíos son muy inteligentes se van a quedar con Alemania se van a quedar con con todas nuestras riquezas ellos vienen de afuera son los piojos son las garrapatas se instauran en el cuerpo nacional y nos chupan la sangre los ejemplos que podemos dar son para los nazis los judíos son los que vienen de afuera a robarse la patria en la Rusia de Stalin son los propios comunistas que no están de acuerdo con Stalin los que quieren erosionar destruir el régimen de Stalin y en Videla es la subversión la subversión viene a comerse la patria a robarnos la patria a robarnos el ser nacional a obligarnos a no ser más occidentales y cristianos sino a que reemplacemos nuestros valores nuestro estilo de vida por el trapo rojo entonces hay que matarlos también la paranoia que actualmente este hay sobre tantos países existen tantos países es la paranoia que ya Huntington en el choque de civilizaciones había definido como los inmigrantes ilegales hay legal aliens los inmigrantes ideales cumplen este papel del que viene de afuera a comerse lo que es mío y además hay algo formidable en este hombre mediocre xenófobo detestable que es el racista si el racista dice vienen a robarme la argentina digamos es porque cree que la argentina es de él yo soy el dueño de la argentina no vos no sos el dueño de la argentina vos sos un xenófobo enfermo que no puede tolerar a un diferente además lo que estás diciendo te lo metieron en la cabeza así que no lo digas más y pensá un poco mejor las cosas la argentina no es tuya empieza a pensar eso porque no es tuya en esto los el rol de los medios de comunicación por supuesto como siempre juegan un papel digamos a favor de los valores más canallescos del ser humano por lo cual fomentan la paranoia fomentan la xenofobia fomentan el odio al diferente todo para avanzar dentro de una línea política que seguramente saben que si la dicen va a generar más rechazo que adhesión además está el vale todo el vale todo es algo terrible porque cuando el vale todo se da en una sociedad todo ocurre y ocurre lo peor lo peor son las agresiones racistas los insultos el no pensamiento el no respeto del otro la negación del otro y el odio eso es lo que destruye a una democracia volvemos 4 hollywood al servicio de macarty hay un gran ataque de joseph macarty a hollywood eh por qué porque sabe que hollywood está en el centro de las miradas de todo el mundo entonces comienzan las listas negras que es algo horrible en cualquier democracia no hay democracia donde hay prohibiciones donde hay listas negras y hay muchos actores que entran en las listas negras entre ellos un gran guionista como dalton trumbo u otro gran guionista como carl foreman que fue el guionista de a la hora señalada high noon la película de cowboys de gary cooper que es realmente la gran película contra el macartismo se prohíbe a directores totalmente eh reconocidos valiosos eh muchos tienen que huir como jules da san que es el director de rifi fi de siniestra obsesión y de nunca en domingo y se prohíben también como dije a muchísimos eh actores y otros actores para no ser prohibidos se jactan de delatores entonces dan los nombres de sus compañeros lo cual este los ha dejado marcados en la historia porque elia casan que era un gran director un gran director el director de un tranvía llamado deseo viva zapata eh al este del paraíso esa formidable película con mi james dean elia casan eh denunció a muchos de sus compañeros y cuando le dieron el oscar eh al reconocimiento de su carrera que se lo dio martin scorsese hubo dos actores algunos aplaudieron pero hubo dos ed harris y nick nolte que no aplaudieron con los brazos cruzados eh bueno este es un tema muy difícil porque a quien se aplaude al gran artista o al delator político que hacemos con lenny riefenstahl la gran creadora de los noticiosos eh nazis que hacemos con heidegger el gran pensador heidegger que hacemos con borges que fue a verlo a pinochet y le agradeció que le enseñara la argentina como atacar el comunismo piensa en lo que le dijo piensa en lo que le agradeció que hacemos con ellos bueno ante todo no dejar de leerlos que no sea una excusa para no leerlos hay que leerlos y después también juzgar su posición política muchos esperaban que en esa ceremonia que le entregaban que le entregaban un Oscar a su trayectoria Elia Kazan hiciera un acto de contrición un acto de arrepentimiento no lo hizo este y bueno este siguió siendo el gran director de algunas películas y el gran delator de muchos de sus compañeros el objetivo central de McCarthy entonces con las películas de marcianos era crear paranoia los marcianos nos observan son como los comunistas no lo decía los marcianos nos observan entonces aparecen una serie una cantidad enorme de películas de extraterrestres la más importante de ellas es la guerra de los mundos donde las naves marcianas atacan este la tierra y casi la someten es una película hermosa en un tecnicólogo con un diseño de las naves como una raya con una cabeza de cobra la otra gran película del macartismo es la invasión de los usurpadores de cuerpos que el protagonista si en efecto se llama Kevin McCarthy este igual que Joseph McCarthy la película es extraordinaria y es terrorífica porque es una invasión de usurpadores de cuerpos aquí la propuesta es que los comunistas nos van a sacar los cuerpos se van a meter en nuestros cuerpos y vamos a ser otros y hay una escena memorable en la que él besa a su novia y cuando aparta su cabeza ella es otra no es que haya cambiado su cara cambió su mirada su sonrisa el color de la piel él se da cuenta que ahora es otra ahora está usurpada por el mal por los invasores y la película termina con una gran escena gran escena gran escena en una autopista en la que Kevin McCarthy todo transpirado loco trata de frenar a los coches que vienen sobre él y a cada coche le grita usted puede ser el próximo usted puede ser el próximo y ahí termina qué próximo puede ser usted puede ser el próximo comunista qué horror trate de hacer algo señor bueno si esto no es la paranoia si esto no es crear el terror si esto no es decirle a la población señores estamos amenazados por los comunistas y los comunistas son como los marcianos nos van a atacar nos van a dominar tenemos que vivir en estado de guerra tenemos que vivir en estado paranoico de odio de odio al que viene de afuera esta es en última instancia la este conclusión el peligro viene de afuera y hay que cuidar la patria hay que cuidar la república porque ellos vienen a matarnos bueno esto ha sido todo y nos vemos la próxima vez chao vamos a ver no no vamos a ver vamos a ver para Gracias por ver el video.